Música Lo que para nosotros parecería tan importante alcanzar tantas cosas, aquí nos viene importancia. Música Música Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video extremadamente interesante. No sé cuántas veces les he dicho esto, pero es que aquí en Tanzania, cada video, cada lugar y cada cosa va siendo más interesante que el anterior. Entre más nos adentramos, más cosas impresionantes nos encontramos. Y es que hoy vamos a visitar una de las últimas tribus de cazadores-recolectores que quedan en el planeta. Uno de los linajes más antiguos de la tierra. Han habitado estas tierras durante miles de años. Y es que nosotros en la antigüedad teníamos que cazar y teníamos que salir a recolectar frutas. No existían los supermercados, ni existían tan siquiera los animales domésticos, como el ganado que tenemos hoy en día. Así que hoy vamos a ver cómo es la vida real de estas personas y cómo en teoría tenía que ser la vida hace miles de años. Hice una pequeña parada aquí antes de llegar para mostrarles. Bueno, primero venimos en ese bicho, que es la única manera de llegar por aquí. Y nos estamos adentrando en lugares solitarios, porque ellos viven en el bosque. Hacen sus casas donde encuentren un buen lugar para estar cazando y se van moviendo. Entonces, los andamos buscando por este lugar. Vámonos a ver qué nos vamos a encontrar por aquí. Esto es inimaginable, amigos. Veníamos aquí en medio de la nada y de repente empezamos a escuchar una comunidad. Empezamos a escuchar niños, gritos, risas. Y empezamos a ver estos montículos que parece cuando uno recoge maleza y la puña. Empezamos a ver todo esto. Y me está diciendo el guía que aquí venimos con un guía. Obviamente se le paga a él. Es una persona especializada en este lugar que habla el idioma de ellos, que es un idioma bien único en todo el planeta. Ahorita lo vamos a estar viendo. Y me está contando él que esto que parece, pues, escombros, maleza, son las casas. Aquí es donde viven, en medio del bosque. De cierta manera, ya tienen que estar acostumbrados a ver turistas, a ver personas que vienen a conocer su cultura. Pero esto no es turístico. Esto, creo que se los he dicho varias veces, lo que hemos visto, no lo hacen para que vengan turistas a pagar. Esta más bien es la forma de vida de ellos. Y uno viene a conocerla. Así viven realmente. Vean, aquí es donde se encuentran todas las personas. Por aquí nos encontramos a las mujeres. Tana. Así me dijo el guía que se saluda. Y nos encontramos a las mujeres y a los hombres por aparte. Porque durante el día no se relacionan. Durante el día cada quien realiza las tareas que le corresponden. Y hasta la noche se juntan, pues, los esposos con sus esposas en su casa. Aquí, en este otro lado, nos encontramos a los hombres que son los cazadores. Tana. Que, por cierto, nos están recibiendo súper, súper amablemente. Aquí me están, me están recibiendo como se debe. No sé qué es esto que me acaban de poner. Me dicen que esto se lo ponen al líder. Así es como nos están recibiendo los Hatsabe o Bosquimanos. Así es como se llama esta tribu. Y está bien dividido el trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres. Los hombres son los que salen a cazar con los arcos. Que ya casi vamos a ver. Por aquí están las herramientas. ¿Visten esto como con orgullo? Son las presas que han tenido. Ah, vean. Aquí me están pasando justamente el arco. Tenemos que tener cuidado porque leí que algunas veces las flechas están envenenadas. Para animales más grandes como las cebras, por ejemplo. Y quiero que vean. Por ejemplo, aquí tenemos un Dik Dik. Que es el antílope más pequeño que nos encontramos aquí en Tanzania. Vean, me lo hagan. Vieron como que me gustaba mucho. Quiero que escuchen el idioma. Este es el idioma. Esto que acaban de escuchar es una lengua única en el planeta. No hay nada parecido en la tierra. Se llama lengua de chasquidos. Que de hecho, conforme van hablando, van haciendo sonidos así. Que prácticamente solo ellos entienden. De hecho, que el guía que ando yo que medio entiende. Como que agarra el contexto y entiende la idea. Pero no entiende exactamente y no lo puede hablar tampoco. Vean, vamos a ver las herramientas que usan para cazar. Ellos cazan con arcos. Todo esto que les estoy contando es 100% real. Esta es la vida de estas personas. Y de hecho, que vamos a ver si mañana logramos venir temprano. Porque no está permitido dormir aquí con ellos. El gobierno no lo permite. Entonces, vamos a ver si después de este primer encuentro, de este contexto y demás. Vamos a ver si mañana podemos volver para venir a cazar. Ni yo me creo lo que les estoy diciendo. Quiero que vean. Esta es una flecha que la punta, por lo que veo, es de metal. Aquí tiene un material. Me está diciendo el guía que no toque la punta porque sí tiene veneno. Y esto es de madera. Al final le ponen como unas plumitas al parecer. Y aquí es donde entra la cuerda. Que esto se mete en este arco. Y así es como cazan. Tienen muy buena puntería. Y esto me dice el guía que lo sacan de las vísceras de los animales. Esta cuerda que tienen aquí. Y esto que está aquí es madera. Es el arco que usan los Hatsabe para cazar. Vamos a ver si nos pueden dar una demostración. Los Hatsabe se caracterizan por fumar demasiado también. Me está diciendo el guía que prácticamente fuman todo el día. Y hacen este sonido que van a ver ahorita. Que con eso lo que hacen es como que les llegue más directo. Al cerebro. Que los deje locos básicamente. Entonces nos encontramos una vida pues bien simple y difícil al mismo tiempo. Simple porque la vida de ellos básicamente es despertarse. Fumar antes de ir a cazar. Después van a cazar. Y después descansan todo el día. El problema es que es dura porque dependiendo del día. Si no cazan nada pues va a ser un día que van a tener hambre. Aún así la vida de ellos está bastante basada en vegetales, frutas y diferentes plantas que recolectan las mujeres. Esa es como la base de la alimentación. Porque cuando no cazan pues toca comer plantas. Ahora nos están invitando a pasar a una casa Hatsabe. Esta es de las más grandes que hay en la aldea. Y de entrada me están enseñando un mono. Lo tiene ahí de trofeo en la entrada de la casa. De hecho no sé si voy a tener que censurar eso. No sé si lo permite YouTube. Aquí dentro vamos a ver incluso están cocinando. Vean tienen la cocina dentro de la casa. Por lo que veo tienen bastantes pieles y bastantes huesos de animales aquí como trofeos. Porque ser un buen cazador es algo muy muy importante en esta tribu. La base es de madera como pueden ver. Sobre eso ponen esta planta que es la que cubre la casa. E incluso esta casa tiene una división. Aquí tienen ropa recién lavada por lo que veo que la tienen secando. Y finalmente nos encontramos con la cama. Simplemente una sámana que los separa del suelo. Y un toldo para los mosquitos. Y aquí tienen todas sus pertenencias. ¿Y por qué viven de esta manera? Viven de esta manera porque son una tribu nómada. Ahorita están asentados se podría decir. Porque en esta zona de Tanzania ahorita está la época lluviosa. Entonces viven cerca de baobabs enormes. Donde en caso de que llueva demasiado se pueden ir a refugiar. Se pueden ir a meter. Pero en condiciones normales cuando está seco y demás. Ellos simplemente se van moviendo. Buscando donde pueden encontrar muchos animales. Básicamente monos, cerdos, gallinas salvajes. Incluso por allá al fondo si logran ver. Está el cráter Ungorongoro. Que es una reserva nacional que tiene Tanzania. Donde hay cebras y animales enormes. Que en cierta temporada del año a veces se pierden. Y vienen a dar aquí en terreno de los Hatsab. Entonces a veces cazan un antílope grande. Y esta tribu tiene algo bien característico. Y es que para ellos no existe el compartir como un acto de generosidad. Compartir es una cuestión moral. Es prácticamente algo obligatorio. Todos tienen que tener exactamente lo mismo. Incluso a la hora de cazar. Nadie puede tener más arcos o más flechas de las que necesita. Todo se comparte incluso la comida. Entonces cuando cazan un antílope gigante. Informan a todas las aldeas que hay alrededor. Hay unas 13 en esta zona me dicen. Y vienen todos a tener un festín ese día. Me estoy encontrando algo bien interesante en esta tribu. Con respecto a las mujeres. Y es que a diferencia de prácticamente todos los lugares. Que hemos encontrado en el mundo. Aquí las mujeres toman la decisión de terminar al marido. El matrimonio en esta tribu funciona de la siguiente manera. Las mujeres buscan al hombre más fuerte. Al mejor cazador. Al más fuerte. Al líder de la manada. Básicamente. Incluso me está contando el guía. Que él ha presenciado momentos en que dos mujeres se han peleado. Por un cazador que llega con un animal grande. Entonces se pelean. Y la mujer más fuerte se queda con ese cazador. Se cazan en cortos periodos de tiempo. Se cazan solo 6 meses. Un año. Y la mujer es la que decide que ya se acabó. Que ya no le sirve. Y se busca otro cazador. Otro hombre fuerte. Y se vuelve a cazar. Y así sucesivamente. Y las mujeres básicamente durante el día. Después de ir a recoger frutas. Y lo que tienen que hacer. Cuidan los niños. Y pasan el tiempo aquí. Simplemente haciendo cosas como esto que está haciendo ella. Que está tejiendo algo. Algo tradicional que ellas utilizan. Y las demás están simplemente haciendo compañía. Aquí tranquilos descansando. Por cierto. Estos que ven aquí. Son pieza fundamental de la tribu. Resulta que estos perros son los cazadores. Estos son los que les ayudan a encontrar los animales que se comen. Y además los que en la noche hacen guardia. Los que avisan si viene algún animal peligroso. O alguna persona a hacer un daño. Me hace gracia porque son el típico firulais. El típico canelo que tenemos allá en Centroamérica. Solo que aquí se adaptaron. Era adaptarse o morir. Y aquí son cazadores. Allá más bien los vacunamos. Y los tenemos dentro de la casa. Ahorita que está allá casi cayendo el sol por el lago Ellasi. Ellos viven en los alrededores de este lago enorme que hay por aquí. Y ahorita que está cayendo el sol. Van a practicar tiro al arco. Entonces obviamente nos vinimos a ver. Y además lo hacen aquí en el Baobab enorme. Este es el árbol que les quería enseñar. En el que ellos incluso se refugian dentro. Este árbol llega a vivir hasta dos mil años. Y además produce un fruto que ellos comen. Vamos a ver el hueco que tiene aquí por dentro. Aquí nos recibe este compa. Aquí adentro es completamente oscuro. Y es hueco hasta cierta parte. Además estoy viendo que tiene estas estacas para escalarlo. Vean como tiene estacas pegadas en todo lado. Y además de que este espacio le sirva como refugio. En caso de que llueva demasiado. O si alguien simplemente se quiere venir a vivir aquí lo puede hacer. Esas estacas que vimos los lleva hasta arriba. Porque arriba hay miel. Ahí hay un panal de abejas de donde ellos toman la miel. Que también es base de la dieta de los Hatsabe. Y estas estacas que había adentro también hay por fuera. Aquí afuera nos encontramos estacas por todas partes. Y es que ellos desarrollaron esta técnica. Porque a veces mataban un mono allá arriba. Y el mono quedaba agarrado de las ramas. O quedaba ahí en un ramasal. Entonces desarrollaron estas estacas para escalar cualquier árbol. Y bajar el animal que esté ahí arriba. Un pájaro, un mono o lo que sea. Ahora vean aquí es donde los niños principalmente vienen a practicar. Uy no y esto si es peligroso. Vean allá donde está el tronco al que tiran. Y lo pegan. Ahí están las flechas pegadas. Son pero unos maestros en el arte de la caza. No quiero tener problemas con estos bichos. Por lo que estoy viendo. Cada quien tiene su arco. Y cada quien tiene sus flechas. Cuando las van a recoger cada quien sabe cuál flecha es de cada quien. Además las vuelan al otro lado. De verdad que eso sale con una potencia increíble. Ahora nos van a poner a tirar a nosotros. Este es el arco. Lo pegamos aquí. Y que nos enseñen. A ver cómo es la cuestión. A ver si no lo pegamos a alguien aquí. Ok, estoy siendo enseñado por un niño cazador. Esta es la posición. Dos dedos aquí para no interferir con la flecha. Y el puño así con el arco de medio lado. Tengo miedo de que incluso se me devuelva esta flecha. Por lo menos la clavamos en el suelo. No se la clavamos a nadie. Yo realmente no entiendo absolutamente nada. Pero el hecho de estar aquí sentados. Escuchándolos contar historias. Y riéndose de lo que están contando. Me hace reír. Además me cuentan que a veces meten ahí un tipo de árbol. Que es como una medicina para ellos. El humo que tira espanta a los insectos. Espanta a las serpientes. Hasta a los escorpiones. Todo lo que puede ser peligroso. Porque recuerden que las casas de ellos. Pues están al ras del suelo. Y no tienen puerta. Que esa es la forma de ahuyentar esos animales. Y que de verdad aquí no se arrima nada. Un día como hoy que está hermoso. Que cayó un atardecer espectacular. Y que no está lloviendo. Me dice el guía que un día como hoy. Es probable que amanezcan aquí. Que simplemente tiren alguna piel en el suelo. Y amanecen todos aquí alrededor del fuego. Muy sinceramente me parece impresionante estar aquí. Es devolverse miles de años. No hay tecnología. No hay noticias. Lo que sea que esté pasando en el mundo. Pues no tiene importancia para ellos. Porque ni siquiera lo saben. El único problema de ellos es. ¿Qué van a comer mañana? Eso es lo único. Porque no tienen reservas. Van recolectando y van cazando. Lo del día a día. ¿Qué les parece esta forma de vida? A mí me vuela la cabeza. Y me parece sumamente interesante. Para reflexionar. La verdad. Lo que para nosotros parecería tan importante. Alcanzar tantas cosas. Aquí no tiene importancia. El estatus social. Tampoco aquí no tiene importancia. A ellos no les importa. Si yo soy del estatus más bajo. O el más alto. O el más presidente de un país. Aquí no tiene importancia. Ni la cuenta de banco importa aquí tampoco. Es increíble. Incluso dentro de la tribu. No hay uno más que el otro. Solo hay como un líder. Y fuera de ese líder. Que los guía. Todos tienen el mismo poder. Incluso las mujeres. Tienen el mismo poder devoto. Muy agradecido la verdad. Muy agradecido de estar aquí. Ahorita ya va a caer la noche. Ya no está permitido para nosotros. Quedarnos aquí dentro de este parque. Entonces vamos a ir a un campamento. Que tenemos armado. Y volvemos mañana. Para ir a cazar. Para ustedes son unos segundos solamente. Nubea friends. Nubea. Nubea. Yo me estaba despidiendo y llevaba la piel encima. Nubea. 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 Seis y media de la mañana. Ya está amaneciendo por aquí. Y salimos a cazar desde bien temprano con los Hatsabe. Como pueden ver andamos buscando animales. Andamos buscando pájaros. Lo que sea que se atraviese. Y esta es la vida normal de estas personas. Esto es lo que se hace cada mañana. Salir a cazar. Van viendo todas estas huellas que nos vamos encontrando. A ver si siguen algún animal. De hecho que me acaba de decir como que puede haber algo interesante ahí. Entonces que me espere aquí. Enseñas obviamente. Pero es el lenguaje de supervivencia. Nos entendemos. Y algo bien importante es que como les he venido diciendo. Esto no es una experiencia turística. Esta es realmente la vida de ellos. Nosotros venimos simplemente a verla. Veníamos caminando y de repente alguien enterró una flecha. Casi nos pegan una flecha a nosotros. Dispararon desde aquel lado para acá. Vea ahí se la está devolviendo. Le dijo que cuidado. Es increíble como van escuchando el canto de diferentes aves. Y el sonido de diferentes animales. Y eso los hace ir decidiendo las rutas. Eso los hace decidir por dónde ir. De la tribu salen en pequeños grupos. Y después esos grupos pequeños se dividen. Aquí andan como cuatro que como pueden ver. Cada uno anda en diferentes caminos. Buscando la comida. Algo que está pasando con los Hatsabe. Es que poco a poco han ido perdiendo los terrenos. En los que pueden cazar. En la actualidad de hecho que camino para acá. Muchísimas empresas han agarrado todo el terreno de alrededor. El gobierno se los ha cedido. Ay vean acaban de cazar. Acaban de cazar un animal. ¿A qué le dieron? Uff vean. Acaban de cazar un pajarito. Con un flechazo. Es fuerte de ver la verdad. Pero es la realidad. Esta es la comida de hoy. Como les decía. En la antigüedad. Esta tribu cazaba cebras. Cazaba búfalos. Cazaba animales grandes. Antílopes grandes. Pero como se han ido quedando sin terrenos. Pues ahora tienen que andar cazando. Pues pajaritos. Cerdos. Dictic. Que es el antílope más pequeño. Vean al parecer encontró algo por ahí. Se le fue. Por cierto también. Andan una flecha para cada tipo de animal. Vi que los pajaritos no los cazan con una flecha puntiaguda. Nada más como con una flecha que les da como un golpe. Como que los deja tontos. Los Hatsabe. De hecho leí que anteriormente vivían entre los animales grandes. Vivían entre los rinocerontes. Los leones. Los elefantes. En esas sabanas estaban ellos establecidos. Pero como se ha ido reduciendo y reduciendo el territorio. Pues queda muy poco espacio en donde pueden conseguir comida. Vean. El niño acaba de cazar algo también. Y le dio desde lejos. Vean la puntería que tienen. Vean el tamaño de este pajarito. Y le dio entre este ramasal. En prácticamente todo el planeta. El sueño de los niños es ser un gran futbolista. Ser youtuber. Ser cantante. Astronauta. Aquí el sueño es ser el mejor cazador. Que increíble. Yo creo que yo a esta edad. Yo ni siquiera caminaba bien todavía. Y estos bichos ya andan buscando la comida de la aldea. Con un narco. También esto que estamos haciendo es realmente algo muy especial. Porque de estos cazadores reales. Se estima que quedan aproximadamente unos 300 o 400. Y digo reales porque Hatsabe se creen que quedan aproximadamente mil. Pero Hatsabe que salgan a cazar. Solo como estos 300 o 400 que les dije. Resulta que el gobierno y diferentes organizaciones. Han tratado de sedentarizar a los Hatsabe. Para cambiarles este estilo de vida. De enseñarlos a tener ganado y siembras. Para que no dependan de la caza de cada día. Entonces han habido quienes han accedido. Han habido Hatsabes pues que ya tienen su ganado y sus siembras. Pero los más reales le podríamos decir. No aceptan este estilo de vida. No es lo que sus papás y sus abuelos y sus ancestros les enseñaron. Se dice que a los de verdad. A los que cazan. Cuando intentaron darles ganado. Y enseñarles a criar vacas. No duraron ni un mes. Y ya se lo habían comido todo. El pensamiento de ellos es que para qué sembrar y esperar tantos meses. O para qué tener ganado. Y esperar tanto tiempo a que se reproduzca para poder tener comida. Si pueden tener comida todos los días. Si la tierra les da carne cada día. No tiene sentido para ellos esperar para comer. Vean este tiro. Este cazador va a tratar de cazar. Esa águila enorme que está allá arriba. Solo tiene un intento probablemente. Y está bien lejos. Vamos a ver si logra darle. ¡Uf! Casi el águila lo vio venir. Cada vez que pasan por un árbol. Se paran. Escuchan si alguna vez está haciendo un sonido. De hecho ahí está como cantando un ave. Y la ven. Yo aquí con costo veo las hojas. Y ellos encuentran comida en todas partes. Aquí por donde andamos caminando con ellos. Tenemos que tener cuidado con varias cosas. Primero con el suelo. Donde pisamos. Porque hay cactus y espinas por todas partes. Después conseguirles el ritmo. Porque ellos van bastante rápido. Y pueden caminar hasta 20, 30 kilómetros. En una mañana buscando comida. Entonces por ejemplo ahorita yo ya no sé en dónde estoy. Si los pierdo de vista. Me perdí. Y al que me van a comer es a mí los animales que hayan por aquí. Ahora aquí les va algo bien interesante. Que me contaron ayer. Resulta que en el campamento donde nos estamos quedando. Hay hienas alrededor. Se pueden escuchar las hienas. Yo las escuché por primera vez en mi vida. Y yo bromeando le dije al guía que hoy iba a cazar una hiena sin arco. Nada más con mis manos. Y el guía me dijo que los Hatsabe no cazan hienas. Que no se comen ese animal por nada del mundo. Porque resulta que anteriormente cuando un Hatsabe moría. Simplemente lo ponían en un arbusto. Así era la tradición. Lo dejaban ahí en la naturaleza. Que se lo comieran los animales. Y el animal que llegaba era la hiena. Entonces para ellos comerse una hiena es como comerse un Hatsabe. También tienen algunas creencias con respecto a la caza. Se cree que si por alguna razón un Hatsabe muere en una zona. Ya sea atacado por un jaguar. Mordido por una serpiente. O lo que pase. Se piensa que esa es una zona de mala suerte. También si hieren un animal. Por ejemplo un animal grande. Y no lo matan. No pueden mencionar el nombre de esa especie. Porque creen que el animal se va a curar. Se va a recuperar. Y se va a ir corriendo. O sea que si le dieran a un león por ejemplo. No pueden decir. Le di a un león. Le di a un león. Porque al mencionar el nombre de la especie. Se va a curar. Y se va a ir. Viene el segundo intento de nuestro cazador. Vean como se va escondiendo entre los arbustos. Y va a apuntar a esos. Casi. Pero no. Creo que ahí quedaron. Creo que ahí quedaron algunos. No se fueron. ¿Por qué no volaste amigo? Va el segundo tiro. Casi. Pero sigue ahí. No se ha ido. Viene el último intento. ¿Será este el último día de esta paloma? Ya lo veremos. Será en otra ocasión. Hoy no le tocaba. Hoy no le tocaba. Estamos volviendo a la aldea. Y no sé si logran ver ahí. Que ya tienen una serpiente. Tienen una pitón secándose. Tienen la carne secando en este árbol. Aquí están reunidos todos los cazadores. Y están echando a cocinar. Los pajaritos que cazamos antes. Vean como los echan así enteros. Ni siquiera los despluman. Vean de nuevo me vienen a mudar. Esto que me están poniendo. Es la piel de un baguino. Me dice el guía. Que esta piel. También la usan para cazar. Cuando van a ir a cazar baguinos. Se la ponen. Se agachan. Y se ponen como el pelo del baguino aquí arriba. Y simulan ser un baguino. Entonces se acercan bastante a ellos. Y los cazan. Andamos bien mudados aquí ya. Incluso me están diciendo que tenemos que vernos iguales. Entonces vamos a meternos aquí en el estilo. Vean esto es como la cola de un animal. Lo que me están poniendo aquí arriba. Hoy dicen que es como un día de mala suerte. Un día en el que nada más trajeron dos pajaritos para toda la aldea. Imagínense. Imposible. Imposible que se alimenten de eso todas estas personas. Sin embargo hay un grupo de cazadores que se va a la montaña. Es el que se va a buscar como algún animal grande para que tengan carne todos. Y ese grupo lo están esperando. Entonces si ese grupo llega sin nada. Lo que les va a tocar es cocinar maíz o algunas plantas que hayan recolectado. Y comer de eso. Aún así da igual que no hayan cazado mientras tengan su puro. Mientras tengan un purito. Parece que no les importa mucho que no hayan cazado nada hoy. Porque no crean de cierta manera me imagino que al fumar tienen que entrar en un estado de felicidad. Obviamente cambia el estado de la mente. En el que quizás dicen no cazamos. Está bien. Pase amor. Ahora también por supuesto que muchísimas cosas aquí han cambiado. En el pasado ellos andaban desnudos del todo en la selva. Prácticamente solo se tapaban las partes íntimas con piel. Pero en la actualidad las cosas van cambiando. Ahora los vemos con ropa, andan con jeans, andan con shorts. Pero así era en el pasado. Otra cosa que ha cambiado es que por ejemplo días como hoy que no cazan. Si se repiten demasiado. Ellos tienen que usar un poco del dinero que les da la cámara de turismo por estas visitas que realizamos personas como yo. Tienen que utilizar ese dinero para ir por ejemplo comprar una cabra. O comprar ugali para que coma toda la aldea. Estuve preguntándoles aquí a ellos que cómo hacían con los niños. Que si los niños van a la escuela. Y me dicen que no. Que en un momento el gobierno intentó por todos los medios meter a estos niños Hatsabe a la educación tradicional. Que les ofreció todo regalado. Que simplemente tenían que ir. Y que los padres como que fueron a ver cómo era la educación que estaban recibiendo sus hijos. Y al ver la alimentación que les daban. Que era una alimentación normal. Les daban maíz. Si les daban arroz. No comían carne como siempre lo hacían. Al ver eso los padres decidieron que ya los niños no iban a ir más. Entonces en las tribus más auténticas no envían a los niños a la escuela. Los enseñan a disparar y a cazar y a recolectar desde muy pequeños. Vean lo que nos encontramos ayer. Desde que arranca el día los hombres y las mujeres van por separado. Por aquí está el grupo de los hombres reunidos. Y por aquí está el grupo de las mujeres. También no sé si ya lo han notado. Pero aquí no hay tubos. No hay agua. Ellos para conseguir agua van a una de las fuentes que desemboca en el lago. Que en esta época me dicen que ya están secas. Entonces tienen que hacer hoyos para conseguirla. Y ellos no acostumbran a bañarse. Porque creen que si se bañan. Pues la piel se les va a volver más débil. Y van a ser susceptibles a ciertas infecciones. Entonces no acostumbran a bañarse a como nosotros estamos acostumbrados. Y tienen la piel muy dura. Ellos caminan en el bosque y caminan entre las espinas. Entonces pues la piel se ha adaptado a eso. Y de cierta manera el polvo y la capa que se les va haciendo les ayuda. Según lo que entiendo como que se limpian nada más con un árbol que hay por aquí en la zona. Que es como un tipo de repelente también para repeler los mosquitos. Bueno amigos míos. Así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Un video sumamente interesante. Cuéntenme qué les pareció todo esto. Qué les parece este estilo de vida. A mí me vuela la cabeza la verdad. Es como les he dicho en todo el video. Es como devolverse miles de años en el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse. Compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy salió a cazar. Y no cazó nada.